Corre. ¿Dónde vas? Corre, tonta, que nos da tiempo. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Pero estás loca! Que sea la última vez. Que no entiendo el instinto que a mí que hace que te entra cada vez que vamos a cruzar una calle. Me ha pillado. Pues ya está. ¿Encarna? Encarna, tía. ¿Te acordás de mí? ¿Te acuerdas? ¿Soy yo? María Dolores. ¡Qué fuerte! ¿Es que estás igual? Tú no. Estás muy cambiada. Pero para mejor, ¿eh? Lo sé, lo sé. Ay, Grigia, qué alegría verla. ¡Ay! ¿Qué ha pasado? Mi madre, que la llevamos a enterrar. Te acompaño en el sentimiento. Gracias, no, pero estoy bien, ¿eh? Vente. Hombre, no sé. Que sí, que sí, mujer. Que sí. No, 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 no. Que tenemos que ponernos al día. Grigia, y luego se la devuelvo. Estás igual. Hola, Elena. Te acompaño en el sentimiento. Me llenezos. H�. No, no. Lo sé. ¿isión de la otra vez? No. Gracias por ver el video.